Yo fui torturado por militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay. ¿Qué quería saber él? Mi vínculo con los subversivos de Chile, pues yo hice mi estudio de sociología allá en Chile. Yo fui a la Argentina, hice mi doctorado en ciencia de la educación y en mi tesis yo denuncié el control masivo, el espionaje masivo norteamericano en Paraguay. Y el otro pecado que yo cometí fue que yo era sindicalista al magisterio, era presidente de los maestros, y exigimos igual salario que los militares, asistencia social pero como los militares. Y organizamos cooperativas, hicimos vivienda nosotros los maestros, ¿verdad? Y eso molestó a la dictadura. Y es por otro tema que nosotros aplicamos en la escuela donde yo fui director, Juan Bautista Alverdi, aplicamos la metodología de Pablo Freire. Y eso fue lo que molestó, colmó el vaso. Y me consideraron los militares, llegaron a la conclusión que yo era un terrorista intelectual. La operación Cóndor fue un pacto eminentemente militar, que nació el 25 de noviembre del 75 en Santiago, Chile. La operación Cóndor significa un pacto criminal entre los gobiernos del cono sur de América Latina, donde se rompieron las fronteras para perseguir ideológicamente a la gente que no estaba de acuerdo con la corriente neoliberal que se estaba imponiendo. Cóndor es una política económica y militar que venía de Washington. Para entender Cóndor hay que entender, en primer lugar, la Guerra Fría. Era la Unión Soviética o Estados Unidos. En ese contexto, los Estados Unidos venían sufriendo derrotas y derrotas. Se meten en la Guerra de Vietnam y fracasó. Y fracasó con los cubanos también. Y de fracaso en fracaso. Y después aparece Allende, ¿verdad? Entonces eso asustó a los Estados Unidos, que iba de derrota en derrota, siendo la primera potencia mundial económica y militar. Entonces el cerebro del Cóndor fue Kinzinger. Kinzinger ordenó a Pinochet a limpiar el aparato de Estado, la sociedad civil y la sociedad política de comunistas. Y Banzer tenía que limpiar la iglesia católica por dentro de sacerdotes surdos. Y eso costó más de 100.000 víctimas. Es una bomba atómica que se tiró sobre América Latina. El 22 de diciembre de 1992 hemos encontrado en Asunción más de 3 o 4 toneladas de documentos referidos a la operación Cóndor. Documentos que tienen acorralado hoy a los gobiernos de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay. A los genocidas del cono sur de América Latina. Fruto de 15 años de investigación. Y yo estaba investigando dos cosas. Uno, quería saber cómo murió mi esposa. Porque a mí me dijeron que ya se suicidó. Yo estaba seguro que no se iba a suicidar. Y segundo, ¿por qué en mi país vinieron a interrogarme, a torturarme, a militar de otros países? Un día, llego a un lugar posible. Aparece una abuela. Y me dice, ¿usted es Martín Armada, el maestro combatiente? Y me dice, sí abuela, me abraza. Sí, me dice, esto era mi propiedad. Hasta que vino el jefe de la policía política, policía secreta, quería tomarme, comprar muy barato, regalado. Yo me negué. Entonces tomaron a mi hijo preso por comunista. Torturan a mi hijo. Y para que no lo maten, hicimos el cambio, el cuerpo de mi hijo por esto. Ella quedó viviendo en una esquina, odiando a esta gente. Y después cambió otra vez la actitud conmigo. Me dice, maestro, cuando va a llover, hay trueno de relámpago. No se acerque a este lugar, no le conviene a usted. Y me dice, ¿y por qué abuela? Y ahí llora ella. Y me dice, los argentinos lloran, los chilenos lloran, brasileños lloran. Ah, le digo, ¿están adentro? No, son almas en pena, fueron asesinados acá. Fuimos a la embajada americana. Hicimos una carta a Clinton, de la presidenta. Y le dijimos que él tiene que reparar, indemnizar a la víctima del cóndor de Argentina. Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay. Fuimos echados de la embajada. Echados de la embajada. Y nos trataron de comunistas, subversivos. Paraguay es un país que está al margen de la ley. Paraguay tenemos tres o cuatro toneladas de documentos. Tenemos la Comisión de la Verdad con ocho volúmenes de recomendaciones. La Fiscalía General. El ejército no permitió tocar un solo militar. El cóndor sigue volando. Hay que cortarle las alas. En vista que el archivo que nosotros hemos descubierto después de 15 años de investigación, el gobierno se apoderó de nuestro archivo. Junto con USAID, la agencia de cooperación norteamericana, ese archivo se convirtió en archivos de documentos. No se hace investigación. Entonces, por ese motivo, hemos creado nosotros un centro de estudio de historia presente de Paraguay y del cono sur de América Latina. Pedimos la colaboración, por lo menos a partir de un euro, que pueda llegarnos para fortalecer esos archivos, el nuevo archivo, el archivo paralelo, el archivo del pueblo y para el pueblo, y para que sirva también a la juventud estudiosa europea y norteamericana. Gracias. 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 Gracias.